Encontramos las habas por fin, después de tanto tiempo estar buscando. Encontramos las habitas y ahora sí tenemos ya para la parcheada completito. Tomate con todo y api todo. Ya llevamos lo que es un ramo de api. Eso va a servir para el aliño, para dar sabor. ¿Cómo están amigos? En estos momentos nos encontramos acá en el mercado mayorista de acá, del Cantón Píllaro. Pues el motivo es porque vamos a hacer unas pequeñas compritas en vista de que todos ustedes apreciaron el video de las Tres Marías. Gracias a su colaboración, el día de hoy vamos a hacer una repotencialización de su casita, en la cual nosotros tenemos un equipo de trabajo que nos apoya y que nos ayuda en el proceso de construcción. Vamos a mejorar la infraestructura del baño, de su casita, vamos a inducir lo que es el piso. Y para ello pues tenemos muchos maestros y nos encontramos acá en el mercado. Y bueno, vamos a comprar algunas cositas como es choclo, habas, papas, para el curtido, para el niño, para todo. Entonces, acompáñenos. En estos momentos vamos a encontrar la sesión de choclos. Queremos quintales de choclos. Buenos días, buenos días. Ay, están los choclos, miren, ya están. Buenos días, buenos días. Estos gruesitos a 12 dólares. Está bonita, está sin gusán, está indecito. Así es, choclo. Ojalá les llene la barriga de este choclito. Vamos a poner dos choclitos. Porque esto está un poquito más caro. Tenemos que tratar de economizar porque nos falta comprar muchas cosas. Encontramos las abas, por fin, después de tanto tiempo estar buscando. Encontramos las abitas y ahora sí tenemos ya para la parrillada completita. Bueno, ya hemos comprado ya lo que es papita chaucha. Aquí está la papa. Está bien lavadito y ya solamente de poner en hoja y ya, y sin gusano. Delicio está. Estamos aprovechando en el pocito que nos encontramos. También vamos a comprar lo que es pimiento, cebolla, todo lo que es para aliños, para el curtido. Estamos comprando lo que es pimiento verde, pimiento rojo, para hacer el aliño y también para curtir. En este está rojo. Muy rojo. ¿Cuánto está aquí? Un dólar. Tomate, tomate. Sí, sí, los más rojos. Sí, sí, los más rojos. ¿Qué tomate es? Tomate bueno, también. Ay, ay, ay. ¿Cuánto le doy? Un dólarito para comida. Y tú dale esto también. Y a Chaya para comer el aliño. Ay, qué tan bonito. Para hacer ensalada. En su nombre vamos a comer. Mira, bien puesto, le voy a dar un dólar. Vea, todo esto en el mayor. Tomate con todo, yap y todo. Ya, tenemos tomate. ¿Qué más? Ajo. ¿Qué más de la gente? Sí, ya, la próxima. ¿En qué puesto nos ubicamos? Ya, vamos a estar más guapos. Ya, pero ¿en qué puesto estamos? ¿Dónde nos ubicamos? Siempre acá. Ya. Puesto de Doña Cándida Caiza, desde hoy es nuestra caserita. Vea, todo esto en el lugar. Los invitamos a que vengan, vea. Bien puesto. Gracias, mi Doña Cándida. Y le ponemos la yapa para que venga otra vez. Bien yapadita y todo, vea. Vendrán acá. Preguntan por la Doña Cándida Caiza y viene. Siembran las órdenes, vea. Cebolla paiteña, bien yapada, un dolarito. Ahora vamos a comprar lo que son hierbitas para el aliño. Donde tenga completito como perejil, apio y cilantro. Hola, usted, buenos días. Me está dando la bien puesto. Ya llevamos lo que es un ramo de apio. Eso va a servir para el aliño, para dar sabor. Gracias. Ya estamos aquí para servir. Gracias. Siempre se va a ayudar. Tenemos ya los huevos para hacer mayonesa, que no puede faltar en una parrillada. Y ahorita vamos a desayunar porque ya no está hambre, entonces vamos a acompañarnos. Sirvas a señorita, muy buenos días. Gracias. Aprovechito, vamos a desayunar empanaditas con colada morada. Vamos a ver de qué está hecho el relleno. Adorado. Vea, está bueno. Vamos a probar. Mmm. ¡Suscríbete al canal!